La casa de las mariposas responde y tiene unos objetivos muy claros que son pedagógicos. Es enseñarles a las personas el proceso de la metamorfosis. Les mostramos todo el proceso, desde que es huevo, la oruga, la pupa, y cuando emerge de la pupa, el adulto, que es la mariposa que conocemos. Entonces, además de esa pedagogía, nosotros lo que les mostramos son los servicios ecosistémicos que prestan las mariposas. Que las mariposas no están en un ambiente porque sí o por bonitas, sino que responden a todo un proceso climático, bioclimático, físico, geográfico, incluso cultural. Nuestros hábitos en nuestras casas o en nuestros hogares, nuestro jardín, el tipo de jardín que nos gusta también determina qué tipo de insectos nos visitan. Mucha gente me pregunta, ¿qué hacen mariposas en un jardín botánico? Entonces, también les enseñamos la relación tan estrecha y directa que durante miles de años se ha mantenido de un insecto con una planta. Mostramos cómo sin esta planta no puede existir tal mariposa. Y de hecho, cómo hay plantas que sin esa mariposa o sin ese insecto dado no puede existir. El mundo no sería tal sin esas pequeñas cositas que nosotros las vemos muy pequeñas, pero que realmente son tan más grandes que nosotros. Que si no es fulanito el que la poliniza, esa planta no se va a reproducir. Entonces, esas relaciones también las intentamos enseñar, porque la mayoría de nosotros, por tamaño, no respetamos los tamaños pequeños. Los mariposarios también se utilizan para restablecer la biofauna de un lugar. No todos los mariposarios lo pueden hacer, pero si es de una manera evaluada y responsable, yo puedo liberar mariposas al medio ambiente para recuperar la salud de un ecosistema. Yo, personalmente, creo que los mariposarios responden muy bien a esto en las ciudades. A los chicos que vienen de un pueblo, yo les decía, hagan un mariposario abierto, sin mallas, sin redes, porque no tiene sentido que por ego humano estemos encerrando una especie en un cautiverio solo para nuestro deleite. Si no tiene un objetivo de enseñar y de liberar, no lo veo muy conciso. Yo, principalmente, he tenido una experiencia muy bonita, porque a los niños uno les enseña y a los adultos uno los sorprende. Y creo que ha sido una enseñanza con las amas de casa muy bonita, porque les hemos enseñado a que no todo es maleza. Yo les digo, son buenezas, digámoslo así, para mí son buenezas, porque son necesarias para tal mariposa. Esa mariposa no existe sin esa plantica que nosotros llamamos maleza. Y si yo estoy a toda hora desarmando el solar o la finquita o el jardín, quitando esas plantas, las mariposas que se alimentan de ahí no lo van a poder hacer, entonces están desapareciendo. También les hemos enseñado mucho que ven un gusanito y lo matan, que sirven un pedacito de jardín, para que coman esas oruguitas que van a ser la mariposa que a ella tanto les gusta, porque le tenemos un pánico tremendo a las orugas, pero amamos las mariposas. Esa ha sido una experiencia del día a día, que de a poquito a poquito eso se va viendo, se va creciendo, ¿cierto? Ellos van regando esa pedagogía, le van enseñando a sus amigas. Ve, esta matica sirve para esto. No sé si les había contado que en el mundo de las mariposas, de 100 huevos, 2 llegan a ser mariposas, en el medio ambiente natural, 2 o 3, porque son huevos, muchos, nosotros comemos huevos, ¿cierto? Somos depredadores de huevos. En la naturaleza hay depredadores de huevos infinitos, infinitos, desde hormigas, avispas, moscas. Entonces, en el laboratorio incubamos los huevos y los mantenemos libres de todos esos parasitoides. La importancia es que no tenerlas encerradas. A mí me parece muy cruel a lo que ha llegado el ser humano, de tener que tener lugares para las cosas, porque afuera no somos capaces de convivir con ellos. Nos hemos acostumbrado mucho a lo que tenemos, al verde. Crecemos entre lo verde, entonces cualquier planta se nos hace igual a tal planta y la desaparecemos sin ningún criterio. Entonces, esas son prácticamente las enseñanzas que damos. Porque esto es un bien de la humanidad, esto no es una propiedad privada de nadie. Esto tiene que ser un bien de la humanidad.